chicos estoy caminando por santiago y termino de ver algo increíble super tecnológico que no había visto en ningún lugar miren cómo es este semáforo wow chicos esto realmente me ha parecido increíble y super tecnológico y la verdad yo he estado en europa y en casi todo sudamérica y muchas cosas no han estado para el canal porque han sido antes pero realmente me sorprende como en chile hay tantos avances así que chicos de chile dejemos de quejarnos por tantas cosas malas porque si está en una comuna elevada porque si está en una comuna baja el tema es que está aquí está en chile puedes conocerlo puedes tenerlo hay otros países otros lugares en donde no hay semáforos en donde no hay tecnología y en donde hay nada así que hacer un poco más agradecidos con la vida y a disfrutar lo que tenemos ahora ya saben